¡Suscríbete! Relemonos, relemonos. Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Rápido! ¡Solo, solo, solo! ¡Aquita, abrila! ¡Picata! ¡Bien, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, un segundo! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Que se compleja, loco! ¡Buena, Mati! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡V실! ¡Viva! ¡Va, fuera! ¡Vamos! ... ¿Seguro? ¡Fuera, slam! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver parte de hoy! ¡Gracias por ver el video! ¡NTP4S9! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡Si, para abajo! ¡Sé individuals! ¡Si, mira! ¡Fíjate! ¡Trae! 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 ¡Dale! ¡Levant! ¡Levant! ¡Dale boludo salió prolijo! ¡Yozco la p*** más! ¡Dame nada! Adána! ¡Dale! 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 Al lado! ¡Dale abajo! ¿Vamen? ¡Dale! ¡Ohhh! ¡Uuuh! Dice Mic characteristics ¡Falta Submarco! ¡Falta Submarco bien siihen summertime en 2016 Dominique ¡Necesito cunto! ¡Solique ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien Jano ! ¡Ex autopisto! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Fuego! 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 En medio piso ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos bien! ¡Fuego! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Dale, 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 dale. ¡Fuera! ¡Vale ahí! ¡Guarda! ¡Fuelo! ¡Vuelta! ¡Van, vale, vale! Bien, su子. ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Van, táticas, dale, dale! ¡Este villi! ¡V aller! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vale! Ok ¡Vale! ¡Eh! ¡Morrique! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte y cuenta! ¡Vale, bate ahí! ¡Tío! ¡Ponte y cuenta! ¡Medio! 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 ¡Vale, arco dale! ¡Vale! Terminemos. Terminemos. La ventaja. Bien, 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 Mali. Y dio la ventaja. Ahí, Mali. Afinamapo. Arco, arco, arco. Ok, vealos. Juego. A ser que sea, acompáñenlo. Hacen, huelen, huelen, huelen. Atrás, atrás! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No baja! ¡No baja! Izquierda, atoco, dale. Ese es tuyo, atoco. Mati, Mati, Mati. ¡Forejo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Venico! ¡Va más, Juan! ¡Venico! 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 ¡Lleva, ya dale! ¡Lo veo! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Anzados, ¡ matados! Eeeh, toma! ¡Vale! ¡La próxima sacarme! Santan más. En 5, entró! Dejame tocarla hacia dentro. Si te sirve de ? Se esta lejano. Se le esta jugando. Se le esta jugando. Ponela el final y ponela el lateral. Tomy, tomy, tomy. Eh, laucha. Dale, que viene. Ahí, ahí, en el medio. ¡Súbalo, bueno! ¡Súbalo, bueno! ¡Súbalo, bueno! ¡Súbalo, bueno! ¡Súbalo, bueno! ¡Un poco más, boludo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Mira lo de atrás, dale! ¡Listo, reclamo el car, dale! ¡Listo, Kevin! ¡Listo, Kevin! ¡Hago, Kevin, dale! Dale. ¿Qué hubieras? ¿Cambio, juez? Dale, hazelo. Un momento, por favor, que cambio. ¿A quién saco? ¿A vos? Ah, ¿dejues? A Mati. Está del área, Rafa. Está agarrando el del área. ¡Mano, mano! Roma, Roma, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Entra, entra. ¿Por qué? ¿Quién salió? Al lado, al lado. Al lado. Al lado. Suscríbete. Y ahíeeeeh. ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh,不到 la casa en tu��. Bien, nada. ¡Mateo! 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 ¡Arriba! ¡Viene! ¡Bienes! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Alco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen. ¡Buen,uen,uen! ¡Buen! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video